Este lunes 25 de octubre de 2021 llegó a Nicaragua un nuevo lote de vacunas AstraZeneca para continuar con la jornada voluntaria contra la COVID-19 que se desarrolla en todo el territorio nacional. Una vez más tenemos muchas felicidades de participar en una entrega importantísima de vacunas a través del mecanismo COVAX donadas por el gobierno de España. Una cantidad de 625.920 dosis de vacunas AstraZeneca. Para nosotros, con miembros del mecanismo COVAX, es una gran satisfacción colaborar en este proceso. Vamos a continuar a apoyar el ministerio y otras áreas también que estamos trabajando, como es la mejoría de la cadena de frío. En poco tiempo, va a llegar en el país también dos camiones refrigerados que van a ser donados a través de la cooperación con Japón, con los gobiernos de Japón. También vamos a continuar a apoyar el ministerio también en todo que es la componente de comunicación, porque es muy importante también que continuamos a hacer la prevención de la pandemia. Y quiero aquí destacar, muy importantemente, que ayer ha sido el Día de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho algo muy importante, que solo vamos a conseguir vencer esta crisis sanitaria, esta pandemia, si hay una solidaridad global. Y quiero aquí felicitar al gobierno de España, que es un ejemplo de esta solidaridad global, que está apoyando al pueblo nicaragüense con vacunas de forma constante. Muchas gracias al gobierno de Nicaragua por todos sus esfuerzos en la vacunación, a todo el staff del Ministerio de Salud que noche y día trabajan para vacunar a los nicaragüenses de forma voluntaria, y también saludar a todo el equipo de OMS y de UNICEF que trabajando conjunto, continúan ayudando al gobierno en esa grande tarea que es reducir la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. La solidaridad en la entrega de vacunas, en la donación de vacunas, ha sido muy importante para nuestros países. El mecanismo COVAX ha estado trabajando con los donantes para que varios países puedan recibir vacunas en calidad de donación. Pero los donantes han estado viendo, cuando tienen capacidad de donar vacunas, han pasado a aquellos países que les ha sido difícil, por cuestiones de mercado, conseguir vacunas a tiempo. Agradecemos la solidaridad del pueblo y del gobierno de España, en nombre de la doctora Cari Cetier, nuestra directora, porque esta es una contribución muy importante a la vacunación voluntaria que lleva Nicaragua. Es una cantidad de dosis significativas que suma a otras dosis significativas que ha donado el gobierno español y que hace la diferencia en cuanto al acceso a vacunas para el pueblo nicaragüense. También queremos reconocer todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud en el despliegue de su plan de vacunación para que esta vacunación voluntaria llegue a todos y todas los y las nicaragüenses. Estos días importantes de celebración para nosotros, la celebración del Día de Naciones Unidas, que es el día que hace que nosotros nos sintamos en ese gran espíritu global de colaboración y solidaridad, se ve reflejado hoy en esta donación. Y nuevamente queremos hacer ese llamado a todos los países que tengan capacidad de donar vacunas, que lo hagan para los países de las Américas que aún tienen baja cobertura en algunos casos. Así que muchas gracias al gobierno y pueblo de España, felicitaciones al Ministerio de Salud por sus esfuerzos, y UNICEF y la OPS, y junto a las otras agencias de Naciones Unidas, seguiremos trabajando en este plan de desarrollo para el país en la búsqueda del alcance de los objetivos del desarrollo sostenible. Como saben, España es una firme defensora del acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra la COVID-19. Y es por esta razón que el día de hoy estamos haciendo entrega de más de 625.000 dosis AstraZeneca de vacunas donadas por España. En esta quinta entrega se suma a las entregas que hemos hecho anteriormente y el total asciende a más de 1.755.000 vacunas donadas por España. Estas cifras hacen que seamos con diferencia el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Y esto es así por el compromiso que tiene España con la salud del pueblo nicaragüense y siguiendo criterios estrictamente epidemiológicos con respaldo de la OPS. En breve empezará la distribución de vacunas gracias al mecanismo COVAX con apoyo logístico de la OPS y de UNICEF. Y esta donación, por último, constituye una acción más del equipo Europa en Nicaragua. Muchas gracias. Una mañana calurosa, pero calurosa del cariño que sentimos entre hermanos. Y agradeciendo esta mañana la donación del gobierno y pueblo de España al gobierno y pueblo de Nicaragua. Un agradecimiento especial de nuestro presidente, el comandante Daniel Artega y de la vicepresidenta de nuestro país, la compañera Rosario Murillo, por esta donación, como bien lo decían, de 625.920 dosis, que como se establecía a través del señor Ramos, vienen a ser la suma de más de 1.700.000 vacunas donadas a través de España y con el apoyo de OPS, de UNICEF y a través del mecanismo también COVAX. Para nosotros es importantísima esta donación porque viene a ampliar y a fortalecer nuestra campaña voluntaria contra la COVID-19. Y marcábamos hoy en la mañana cuando estábamos en diferentes puntos. Hoy es un día histórico. Nosotros como país nos sentimos gozosos porque realmente la respuesta a nuestro gobierno, a la población, por todas las gestiones realizadas y por estas donaciones también recibidas, nos permiten el día de hoy estar ofertando todas las vacunas para toda la población en los diferentes grupos de edad a partir de los dos años. Hoy tenemos 1.087 puestos de vacunación a nivel nacional donde estamos protegiendo con la vacuna contra la COVID-19 a los niños de 2 a 17, al grupo de 18 a 29, a los de 30 y más años, a nuestras embarazadas, a nuestras puérperas y a nuestras madres lactantes. Así es que agradecer esta donación tan importante que se venía sumando y que nosotros le decíamos al señor que nos apoyara en continuar en este proceso y creo que hoy logramos cumplir, señor Ramos, con este propósito que fue marcado como un compromiso de ustedes con nosotros desde un inicio. Así es que agradecemos esta donación que suma a esa importante cantidad para nuestra campaña de vacunación voluntaria y seguimos trabajando con las diferentes vacunas recibidas para los diferentes grupos de edad, asegurando hasta el partir del día de hoy, hasta que concluyamos, vacunar al 100% de nuestra población de dos y más años, o sea, de 100, 115, 120, lo que exista en las diferentes condiciones de embarazo, niñez, discapacidad, siempre trabajando y revisando las condiciones para que nuestra población reciba y que acuda a partir de hoy a todos esos puntos para protegerse y haciendo uso también de la vacuna AstraZeneca que estamos recibiendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Dariela Falcón, Multinoticias.